Tiene la palabra la diputada Caselles Graciela María, frente de todos, provincia de San Juan. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que quienes han precedido mi palabra han expuesto muy bien cuáles son los datos científicos, técnicos, también humanos, sociales, por los cuales creo que es muy positivo que hoy podamos llevar adelante la aprobación de este proyecto. Quiero agradecerles el trabajo que se ha venido realizando y que esto pueda ser aprobado, no solo como diputada, como mamá, como mujer, sino yo también soy mamá de una joven de 16 años que tiene síndrome de Downey y siento que en esta norma se visualiza un cambio social positivo a favor de todos los derechos de las personas con discapacidad. Hoy siento que se da un paso más en saldar una deuda que por un lado tiene que ver con lo que ya se dijo, que es adecuar una vieja legislación a lo que fundamentalmente la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad nos están pidiendo, además de organismos internacionales y nacionales. creo que es una manera de saldar también una deuda, pero sobre todo de haber puesto el oído y el corazón en un reclamo histórico de muchísimas personas con discapacidad que hoy, siento, damos un paso más en la consideración de ellas como personas, sujetos de derechos y también de deberes, claro que sí, pero fundamentalmente derechos. es un proyecto que le pone oído a entender que cada persona con discapacidad fundamentalmente es una persona capaz, capaz de elegir, capaz de decidir, capaz de tomar conciencia hacia dónde quiere ir y cuál es su futuro en la relación de conformación de una propia familia. quiero agradecer que esto se transforme en un camino más en incorporar a la agenda humana los temas de discapacidad. Creo que es un acto de buena fe, de justicia, de igualdad, de permitir a cada persona con discapacidad esa capacidad propia de elegir y saber a dónde quiere ir. Así que, me parece que es un acto humano, es un acto de inclusión, es un acto de libertad, es un acto de autonomía que le brinda a cada persona con discapacidad el poder ser de acuerdo a lo que quiera ser. Y cuando hay dificultades, poderles dar las herramientas de información en igualdad de condiciones que cualquier ser humano. Así que, yo creo que es una jornada muy positiva, quiero invitarles a todos y todas a que nos sumemos en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros proyectos de ley, en cada una de nuestras legislaciones a incorporar en la agenda diaria los temas de discapacidad. Así que, como diputada, como mamá de una jovencita que tiene estos mismos derechos a elegir, a ser informada, creo que este es el camino para consolidar esa Argentina grande, soberana, igualitaria que todos queremos alcanzar. Así que, desde ya, el voto positivo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada Caselles.